hola a todos bienvenidos a mi canal yo soy wendy y en este vídeo les voy a compartir algunos trucos virales fantásticos para mantener limpia y reluciente la cocina sabemos que esta área de la casa puede ser un desafío constante pero con estos simples consejos la tarea se volverá mucho más sencilla y rápida o al menos es lo que espero comenzamos y no con limpieza sino más bien con este truco para la conservación del arroz las hojas de laurel tienen propiedades repelentes para muchos insectos y plagas comunes en la cocina como las polillas al añadir hojas de laurel en el contenedor del arroz es posible prevenir que estas plagas se acerquen y lo arruinen además el laurel contiene compuestos naturales con acción antibacteriana lo que puede ayudar a mantener el arroz almacenado en buen estado durante más tiempo esto puede ser especialmente útil en climas cálidos o húmedos donde el arroz puede ser susceptible al crecimiento de bacterias ahora en un contenedor bastante grande voy a mezclar bicarbonato agua caliente jabón para platos y el jugo de un limón con cáscara y todo limpiará los discos de la estufa dejándolos en remojo por 15 minutos esta mezcla puede ser útil para eliminar la grasa y la suciedad acumulada en ellos el bicarbonato de sodio es un excelente desinfectante y limpiador natural mientras que el limón tiene propiedades desengrasantes y desinfectantes recuerda que es importante seguir las instrucciones del fabricante de la estufa y tener en cuenta que algunos materiales pueden ser más sensibles al bicarbonato de sodio y al limón por lo que es recomendable probar la mezcla en una pequeña área antes de aplicarla en toda la superficie de los discos cabe decir que mi estufa tiene más de 20 años y que no hemos sido los únicos inquilinos en este apartamento por lo que te digo como me dice mi marido no puedes quitar en poco tiempo lo que lleva ahí 20 años pero al menos trato los meteré con mucho cuidado porque el agua estaba casi hirviendo al inicio pensé que no me iban a caber todos pero lo logré y mientras están en remojo voy a limpiar un poco con desengrasante con lejía adapto a estufas aprovecho que tengo todavía en remojo los discos de la estufa y limpiaré el microondas como lo estoy haciendo últimamente con la muñequita enojona un poco de agua con el jugo de un limón y a esperar de unos 8 a 10 minutos desde que me llegó esta muñequita en la última compra de shane no la dejo de utilizar es muy cómoda y por aquí te dejo ese vídeo pasaron los 15 minutos y vamos a ver cómo está esto con una esponjita metálica voy a restregar y me parece que sí sí funciona quedan algunas partes que se resisten un poco pero sí que se limpian yo decidí dejarlos por más tiempo en remojo a ver si se van por completo las manchas pero les digo que si funciona la mezcla diría que en una estufa más nueva con menos incrustaciones quedarían perfecta en sólo 15 minutos después les hago ver cómo quedaron ya puestas no les haré ver de nuevo el procedimiento terminaré con el microondas que ya dio el señal determinado y aprovecharé el vapor para limpiarlo más fácilmente quiero agradecerles a todos los que están llegando al canal y dejándome sus lindos comentarios y por supuesto a los de siempre agradecerles de corazón por las buenas vibras que siempre dejan en cada vídeo pues sí con esta mezcla vi un antes y un después de la estufa la probará de nuevo a ver si la puedo renovar por completo tal vez dejándolos en remojo toda la noche que creen ustedes ahora con la mitad de un limón y un poco de bicarbonato voy a limpiar las partes de acero de mi cocina que no son muchas como puedes ver haré una mezcla con bicarbonato de sodio y jugo de limón hasta obtener una pasta espesa y homogénea al combinar ambos ingredientes en una pasta y frotarla sobre el acero se puede eliminar la suciedad la grasa y la oxidación dejando el acero limpio y brillante además esta mezcla también ayuda a eliminar los olores desagradables que pueden quedar en el acero de la cocina yo lo pasaré por todo el fregadero aclaro con agua tibia y secaré bien chau 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 te estarás preguntando qué hará ahora el objetivo de preparar esta mezcla era para limpiar el refrigerador pero pensé primero en probar sólo en la puerta y si me gustaba completaba la limpieza he puesto en una botella con spray una taza y media de agua un tercio de alcohol el de limpiar heridas dos cucharadas de jabón de platos y si gustas dos cucharadas de esencia de vainilla opcional yo no leche la verdad olía bien y pensé que iba a ser espuma cuando rociara pero no como podrás ver más adelante saqué todo del refrigerador y lo limpie completo fíjate si me gustó lo que sinceramente a mí me gusta más limpiar el refrigerador como te he hecho ver en otros vídeos sacando las repisas y lavarlas bajo agua y jabón pero bueno como esto es un probando trucos virales quise probar y si te interesa mi opinión te la dejo en ahora a secar bien y meter todo dentro y la dejo en este tipo de blogs ahora a secar bien y meter todo dentro limpiaré el exterior de las puertas de la cocina con unas cucharadas de bicarbonato de sodio agua caliente y jabón para platos y con un paño que pondré en una mopa voy a comenzar por los armarios más altos de mi cocina la verdad es que está muy bien es fácil de preparar y la combinación de estos ingredientes con agua caliente puede ayudar a despegar la suciedad y dejar las puertas de la cocina limpias y brillantes es importante probar la mezcla en una pequeña área poco visible antes de aplicarla en toda la superficie para asegurarse de que no dañe el material de las puertas yo que siempre las limpio con desengrasante se puede decir que al menos una vez al mes hacer esta mezcla con agua caliente le viene bien a mi cocina pues la dejo muy bien limpie con ella hasta el exterior del cesto de basura dentro del cesto después de lavarlo metí un algodón con unas gotas de aceite esencial al musgo blanco y chicos díganme que les parecieron estos tips trucos para mantener limpia la cocina si te gustó este vídeo te invito a que veas los otros de esta serie que te dejaré en descripción deja tu like y tu suscripción si el canal es de tu agrado y nos vemos en el próximo blogs de wendy chao chau